Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos una vez más en una noche tertuliana, una noche deportiva con dos grandes jugadores de fútbol que nos van a compartir hoy su trayectoria, sus vivencias, sus experiencias y cómo se desempeñan, se están desempeñando hoy en día y cómo están participando también en un proyecto muy bonito de la Asociación de Futbolistas de México, un proyecto muy padre que nos van a platicar de todo esto y más. Pues bueno, ya saben, no me gustan tantos preámbulos, vamos a presentarlos. Primero, Yoshi. Yoshi, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, un placer y un honor tenerte aquí. Buenas noches, Junior. No, gracias, el contrario, el honor es mío, gracias por el tiempo, por el espacio y un honor compartir esta charla con ustedes. Al contrario, gracias, bienvenido, estos canales para ustedes y por ustedes. Tafoya, bienvenido, ¿cómo estás, carajo? Buenas noches. Muy buenas noches, perfectamente, contento, contento por la invitación y por estar aquí, así que vamos a darle. Perfecto, pues bueno, voy a preguntarles a ustedes, ¿cómo nace esa pasión, ese gusto por el fútbol? ¿A qué edad se van relacionando y cómo fueron llegando hasta llegar a un equipo de fútbol profesional? Yoshi. Bueno, yo inicié desde los 10, 12 años por mi papá. Mi papá es muy futbolero y así que él me decía o juegas fútbol o juegas fútbol. Entonces ahí desde niño, pues todo el tiempo andaba yo zapatos de fútbol, jugando en todos lados. Tuve la fortuna de iniciar en lo que ahora a veces es el Ecomude. Ahí estaba el Atlas Paradero. Ahí estuve yo en Atlas Paradero. Después llegué a Toluca, ferrocarrilero. Y ahí me mandan a bancario con don Rogelio Becerra, el flaco Macías. Y posteriormente lo que fue mi carrera profesional, ya en el 2011 voy a sub-17, Toluca. Paso a sub-20, primera, segunda, préstamo Pachuca, de Tlaxcala, a la piedad. Regreso a Toluca y venos aquí. Todo, todo un proyecto deportivo. Oye, por cierto, te manda muchos saludos, Daniel Gómez, precisamente ahí donde estuviste, ahí en el Atlas Paradero, o bueno, antes Atlas Paradero. Me dice, ah, estuvimos ahí con él entrenándolo, el buen Joshi. Te manda muchos saludos, es un gran amigo. No, saludos, saludos a buen Dani. Fuerte abrazo y espero verlo pronto por las canchas. Sí, no, no, todavía sigue ahí con los Tolucos, ahí anda con los veteranos. Ahora se hacen llamar leyendas, ya no son veteranos. Pues bueno, Tafoya, ¿cómo estás? Oye, tú eres de Guadalajara, Jalisco, ¿verdad, Joshi? Sí. Todo de Guadalajara. Perfecto, porque nos ven desde el mundo mundial aquí. Tafoya, ¿cómo se dieron tus inicios en el fútbol? Platícanos tu historia. Bueno, pues, pues como desde, como todo, ¿no? Desde niño, pero ya sí enfocado más una escuelita de chivas, chivas ciénaga se llamaba. Yo soy originario de Tanuato, Michoacán, un pueblo. Entonces, ahí llegó una escuelita de chivas ciénaga que participaba aquí en Guadalajara en la Copa Chivas, Copa Interfranquicias. De alguna manera fue donde empezamos más en el ámbito futbolístico, ¿no? Que de ahí te llevan a visorías con el equipo de chivas. Estuve desde los 11 a los 15 años viniendo aquí a Guadalajara, al club, a Verde Valle, por una u otra razón. No sé, el destino, tal vez. Por ahí, en su momento, los dos visores me querían mucho, pero siempre era un pequeño detalle, ¿no? Que en su momento fue la famosa estatura. Era muy pequeño. Y era cuando raqueta se puso exigente ahí y quería puros saltos, ¿no? Entonces, pero no, todo bien contento. Como siempre, disfrutando del fútbol. Después de ahí me voy a una tercera, ahí al pueblo vecino de donde soy yo, que es Yurecuaro, Michoacán. Y ahí estuve dos años y medio en tercera, en el cual terminé un torneo de líder de goleo de mi grupo con 38 dianas. De ahí se me hace la invitación a Reboceros de la Piedad. En su momento fue Liga de Ascenso, en el cual hice mi debut ahí en Liga de Ascenso y estuve ahí seis meses donde logramos el anhelado ascenso a Primera División que nos convertimos en lo que ya todos saben, en Veracruz. Así que, después de Veracruz ahí estuve seis temporadas, tres años. Obtuvimos, obtuvimos un campeonato de Copa MX contra Los Rayos, Necaxa. Después de ahí, por ahí tuve paso por segunda división en Zamora. Y dos años y por ahí un torneo en Arvinegro de Orizaba. Así fue mi carrera profesional. Yossi, ¿cómo llegaste a Toluca? ¿Y cómo fue tu incursión en el primer equipo? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo se dio? ¿Y cómo fue ese debut en Primera División, Yossi? Yo llegué a Toluca por mi abuelito, en paz descanse, papá de mi papá, Juan Heredia. Él era Toluco Hueso Colorado. Entonces él fue el que me insistió en llevarme a la escuela del Deportivo Toluca. Tuve la fortuna de llegar ahí a Bancario con, todavía estaba Don Rogelio Becerra. Ya fue muy poco tiempo el que me tocó con el señor, paz descanse. Y casi todo mi proceso fue con el flaco Macías. De ahí fuimos a hacer pruebas a Toluca, como se acostumbra cada año. Éramos, si no mal recuerdo, 24 jugadores. Nos quedamos solamente 4 jugadores en esas visorías. Y finalmente todo el proceso de Sub-17, Sub-20, hasta que me subieron a Primera División. Los entrenamientos ya iba constantemente, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Ya a partir de hoy, todos los días te presentas con Primera. Y fue una noticia que todo el tiempo estaba esperando, que siempre había deseado, por lo que trabajaba todos los días. Lo disfruté, fue muy lindo el proceso. El estar rodeado de jugadores tan grandes como Ciña, Pablo Da Silva, Aarón Galindo, Dueñas, Novareti. O sea, fueron muchos jugadores de gran nivel, de gran talla, de gran nombre. Mundialistas seleccionados, fue una experiencia muy agradable. Igual con jóvenes promesas que ahora la siguen rompiendo, ya consolidados en Primera División, el Cone Brizuela, lo que fue Néstor Calderón, lo que fue Raúl Nava. Tuve una plantilla muy vasta, hasta un 13 de abril del 2014, que se me dio cumplir el sueño que siempre había buscado. Ahí me dan la noticia, la semana previa al partido contra León, vas a salir a banca. Entonces yo, pues emocionado, le hablo a mis papás acá en Guadalajara, les digo, ¿saben qué? Pues voy a salir a banca, puede. Existe la posibilidad de que por ahí pueda debutar. Mi papá es panadero, y para esa fecha era Semana Santa. Los que no saben, aquí en Guadalajara, pues está la tradición de las empanadas en el centro. Así es. Y mi papá hace cantidad de empanadas. Entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Pues no vamos a poder ir al partido. Lo sentimos, pero pues échale ganas, éxito, y ojalá y se te dé. Pues un día antes yo no dormí nada. Había la concentración. Nervioso, pensando en si sí, en si no. Ya el día del partido, el domingo, llego al estadio, pues el ver tu, la playera con tu nombre, ya voltear al, estar en el vestidor, voltear y ver tanta figura. O sea, una emoción muy, muy, muy grande. Ya por ahí del minuto ochenta y cinco. Y yo seguía emocionado queriendo entrar. Cuando de repente volteó la banca y Cardoso hacía la seña de ver. Y yo volteaba a todos lados a ver a quién le hablaba. Y a, yo me apunto a mí mismo y me dice, sí, tú. Ahí voy corriendo hacia, hacia la banca. Por inercia, no sé, ¿por qué? Volteo a la tribuna. Yo, pues yo ya en mi mente, yo ya estaba consciente que mis papás no iban a ir. Volteo a la tribuna y ahí estaba. Órale. Sí, qué regalo, ¿no? Qué dicha, qué fortuna, mira, que te dieron tus papás. La vida. Sí, 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 fue algo que me marcó. Qué padre. Una experiencia que no tiene precio y estoy muy agradecido con Dios por eso. ¿Y qué te dijo en ese momento, este, Cardoso? Ya ves que es muy sencillito su forma de hablar. No, 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 ahí las indicaciones. Quería que entrara y destruyera todo. Estábamos peleando el primer lugar. La calificación era la penúltima jornada de la apertura 2014. Y, pues, teníamos un rival fuerte, era León. Teníamos el marcador a favor, 2-1, con un jugador menos. Y, pues, las indicaciones fueron que no pasara nada. Entré y fueron cinco minutos de tiempo regular, más cinco que agregaron. Fueron diez minutos que jugué ese partido, en mi debut. Gracias a Dios, pues, fue poco lo que participé, pero lo que tuve ahí lo hice bien. Y se nos dio el triunfo. Calificamos en primer lugar. Estábamos previo a jugar la final de CONCACAMPIONS contra Cruz Azul. Desafortunadamente, no me tocó jugarla, pero estuvimos ahí. Órale, pues, gran, gran experiencia, ese gran debut. Déjale, pregunto a Tafoya. Tafoya, ¿cómo te fue a ti? A ver, platícanos esa experiencia de pisar el campo, de estar en un partido oficial. ¿Cómo te fue todo el preámbulo de la semana? ¿Qué sucedió? Fue 3 de agosto del 2013, en el estadio Luis Pirata de la Fuente, contra Cruz Azul, la pobrecísima máquina, en el cual él militaba Torrado todavía, obviamente Corona, estaba Pablo Barrera, Ando, Joao, creo. Los equipazos, ¿no? Sí, no, no. Esa fue una semana muy pesada, o semana redonda, porque antes, el fin de semana, vamos a Cancún contra Atlante, y fue mi primer partido que salía a banca, de hecho. Ahí metió Ángel Reina, estaba con nosotros Ángel Reina, 3, un tag trick, y ahí nos vamos a, volamos a Cago, a la Jara, a media semana, era jornada doble, y nos toca contra Chivas. Yo creo que sí lo van a recordar, cuando Reina le rompe la cadera a Reynoso y termina el 2-0. Estuve a nada. Sí, ya sabes, obviamente he estado cerca de aquí, de mi familia, y vinieron, pues prácticamente todos. Yo, la verdad, te voy a ser sincero, yo quería debutar ese día, porque estaban todos ahí, ¿sabes? Entonces, imagínate cómo estaba, yo era lo que más ansiaba, y toda mi vida quise estar en Chivas, aparte, entonces estaba desesperado, y lo peor de todo es que faltaba un cambio, que daba un cambio por hacer, y yo así como que hasta le dije al profe a Juan Antonio Luna, el cabezón, que le mando muchos saludos, porque pues me debutó, y estoy muy agradecido con él. Un tipazo, ¿no? Dicen que fuera del campo, es un profesional el tipo, ¿no? Sí, sí, no, mi respeto es para él, y sabe que lo estimo mucho y lo quiero mucho. Ahorita por ahí, todavía sigo teniendo contacto con él, y pues eternamente agradecido, ¿no? Le dije, profe, métame, falta uno o dos minutos, no me importa, pero métame para que me vea para debutar aquí. Al final de cuentas, como que se quedó con la papeleta guardada, y no, no, no me metió. Bueno, ahora ganamos esa vez 2-0 a Chivas, nos regresamos al puerto, y vamos contra el consultor 5 a la tarde, calorón, la humedad, estallo a reventar, sobre cupo, hasta multaron al club. Entonces, imagínate, después de tantos años y regresar a la primera división en Veracruz y con ese equipo, no, era una locura. Íbamos 1-0, perdiendo, gol de Pablo Barrera, al segundo tiempo, como al minuto 50, me habla el profe Luna, y ya me dice, Tafoya, vas a entrar, pues, fue de volante, y pues obviamente las intenciones eran atacar, y sí, justo, justo entré cuando un penal cobrado por Ángel Reina lo metió y el 1-1, nada, pues el estadio se caía. Impresionante. Te volví a loco, tiraste, pues. Así es, créeme que lo recuerdo tanto, temblaba la cancha dentro de, pero más allá de estar nervioso, como que me motivó más a estar ahí. Entonces, le dimos la vuelta por ahí, 3-1, un gol de Ejehu Chiapas, 2-1, por ahí, entre que medio recentré, medio me pegó el valor, y gol, ¿no?, a festejar. Se viene, se viene por ahí, otra vez otro penal, que lo cobra Reina, se lo para Corona, pero en el remate la mete, y por ahí otro penal en contra, y nos meten gol, 3-2, así terminamos ganando, y pues, nada, ya sabes, la rapada al final, me tocó con rastillo, porque ya sabes cómo es la banda de pesada, en su momento fue el que me echó el rastillo, fue Rafa Murguía, gran amigo, grabando saludos, y pues, muy feliz, imagínate. Y, oye, ¿cómo fue para ustedes dar su primer autógrafo? No, yo sí voy a decir, a ver. No, fue algo, algo que, como les digo, siempre, siempre había soñado, por ahí, uno cuando está en la escuelita, cuando está en básicas, ya 17, 20, en las noches, ¿no?, cuando ya estás acostado, que empieza a volar la mente, te pones a practicar, y, no, así no, ¿cómo va a ser tu firma para dar autógrafos? Me tocó mi primer autógrafo, nos mandaron a una conferencia, una firma de autógrafos, nada más y nada menos que con José Manuel Abundis. Ah, el buen máquina. La máquina. Me tocó ir a una escuela de la red Diablos, nos mandaron y ahí fue, ahí fue donde di mi primer autógrafo oficial. Una experiencia. Respecto de chiquitines, asediado por los chiquitines, ¿no? Sí, 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 una experiencia muy bonita, porque, pues, yo dije, a mí, pues, nadie me va a conocer, ¿no?, y, no, sí sobraba el niño que llegaba y yo, sí, Mar, y que yo quiero ser de grande, quiero ser defensa como tú, y que te hemos visto en la sub-20, y, o sea, yo sí me quedé sorprendido, pues, porque, pues, realmente en ese tiempo era muy poco lo que había participado en Primera División, y, pues, me conocían, me ubicaban, me pedían autógrafos, y es algo, una experiencia muy bonita, muy única. Oye, y en tu proceso de formación, ¿algún entrenador, alguien, te preparó para ese gran momento el autógrafo? No, 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 no. Pero sí que es algo que, que dentro del medio del fútbol, al menos a mí no me tocó, no, 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 no nos preparan para, para ese momento, para estar detrás de una cámara, para, para dar una entrevista, para dar un autógrafo, para saber cómo expresarte, y fue al, la experiencia carne viva, y a lo que se pudo. Órale, excelente. ¿Cómo te fue a ti, te fue? A ver, platícanos, esa experiencia, yo creo que, ¿fue esa vez que viajaste a Guadalajara o ahí de local, dónde te tocó tu primera experiencia, tu autógrafo? Fíjate que, antes, en Liga de Ascenso, en La Piedad. Ah, órale. Un entrenamiento por ahí, llegaron, llevaron unos niños, y a firmar, a firmar, y pues, ahora sí que, pues, la que, la que se me, la que se me, se me vino a la cabeza, la que me inventé, estaba, estaba el Tico Rojas, Cavallo, Murguía, Leonín Pineda, Loco Cárdenas, Aver Rincón, Antonio Martínez, Mimoso Gil, entonces, así como que, bueno, pues, la verdad ni me conocían en ese momento, pero fue ahí, fue ahí donde vi mi primer autógrafo como profesional. A ti también, en tu proceso de formación, alguien te habló, te comentó de la trascendencia de esta actividad. No, la verdad no, la verdad no, como te digo, pues, a mí me tocó. Pues, pues, inventar. A lo mejor, ahí uno es el que, como que echa a andar la cabeza de que, el día que me pide un autógrafo, ¿sabes? La ilusión que tenemos, el sueño, porque, así como uno de niño iba a pedir un autógrafo, te veías después dando tu autógrafo, o al menos yo así me veía. Y fíjate, y eso es muy padre, porque, como ustedes bien lo dicen, la trascendencia que tiene, en quien recibe ese autógrafo, y ustedes a la hora de darlo, ¿no? Porque a veces yo me acuerdo que alguien le ponía nomás un garabato y ni sabían quién, ya después a alguien se le ocurrió que ponerle tu garabato y tu número para que te identificaran por el número, ¿no? Y luego yo tengo otros que hasta una carita y alguna nube o algo le inventaban ahí, ¿no? Es todo una situación muy, 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 de suma trascendencia. Porque no sé ustedes, cuando yo estaba pequeño, algún autógrafo que me tocó recibir por parte de algún jugador profesional. Yo me acuerdo que a mí me tocó uno de, del Verna García. No, pues toda la semana, con todos mis cuates del barrio, fui así como que le asediado el ídolo, ¿no? Por tener el autógrafo en un balón, del Verna García, así como que, ¡guau! La trascendencia, ¿no? Entonces, pues vivir esa experiencia yo creo que es algo muy importante y que se debe de hacer, o sea, de su mejor opinión, hincapié desde las fuerzas básicas, porque también es importante introducir al deportista en el aspecto social. ¿Cómo ven? Sí, 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 como lo mencionas, yo creo que es un punto muy importante para los jóvenes, el prepararlos desde fuerzas básicas para todo lo que viene después de que puedes cumplir tu sueño, porque sí, muchas veces, después del debut viene la entrevista, viene que el autógrafo, viene que la foto, y uno no sabe ni cómo actuar, porque no, por más que lo sueñes, por más que lo imagines, ya en el momento de la verdad, se te viene el mundo encima. Se te viene la noche, como se dice en el fútbol. Sí, es verdad, a mí me tocó, a mí me tocó en la piedad mi primera conferencia, digo, ahora la veo, está ahí guardada en YouTube y ¡ay, ay, ay! Ya te imaginarás, ¿no? Yo solo me he hecho carrilla. Pero, pues, digo, nadie nos lo dice, nadie nos lo enseña, uno lo va aprendiendo conforme va a pasar el tiempo y la experiencia, ¿no? Lo vas ganando y cada vez uno se ve mejor. Yo no sé si te acostumbras o no sé por qué, pero ya después es muy diferente la verdad, pero sí es importante que alguien nos diga de niños o de jóvenes, desde la firma, digo, lo más casual en la mayoría de todos nosotros es, no sé, apellido o apodo y el número. El número es casi, casi de ley, ¿no? Infalible. Sí, ¿no? La carita feliz. Sí, no, 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 esto es sumamente importante, ¿no? Y yo creo que parte importante también, algo comentó Josi, ¿no? Y tú también. La interacción que tienen ustedes con sus compañeros, ¿cómo fue ese apoyo, el estar en esa semana previa? ¿Quién les ayudó? ¿Qué jugadores? ¿Quién compartió con ustedes alguna charla? Algo que los haya fortalecido y les haya dado, pues, pues, de alguna manera es aliciente para estar preparados para su debut. En tu caso, Josimar, ¿cómo viviste? ¿Quiénes te apoyaron? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Cómo se vivió así en lo particular? ¿Y quiénes te apoyaron en ese aspecto? Una de las experiencias que me quedó más marcadas fue ese partido contra León en la banca. Yo estaba, que me tronaba los dedos, que me mordía las uñas, ya me peinaba, ya hacía infinidad de cosas de los mismos nervios. Y a un lado de mí estaba Alfredo Talavera y yo creo que lo desesperé, no sé, volteó y me dijo, ya cálmate, cabrón, me dice, tranquilo, relájate, es algo que siempre has hecho, es algo que sabes y te gusta hacer. Me dijo, entonces, tranquilo, si te toca entrar, que lo más probable es que te toque entrar, me dijo, no hagas nada más que lo que sabes hacer, todos confiamos en ti, todos te apoyamos, y entonces cálmate. Y más vale, me dijo, y más vale que lo hagas bien, me dijo, porque si juegas con lo mío, ahí sí te parto, me dijo. Entonces, fue entre broma, rompió el hielo y como que me solté. Fui un poco más tranquilo, y sí fue algo que me marcó mucho, porque notó que estaba nervioso y dijo, ahorita tengo que calmarlo de alguna forma, qué mejor forma que intimidándome. Sí, debe ser de mucho carácter, porque si no, se apachurra bueno. ¿Cómo te fue a ti, Taboya? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te dio ese aliciente? Muy bien, la verdad. En general, todos, con todos, tenía muy buena relación, y a varios ya los conocía desde la piedad, entonces fue algo diferente. Pero sí, hay una persona que fue la que más me ayudó, que como todos saben, siempre tenemos un papá en el fútbol, y ese, mi papá, ese fue, G.U. Chiapas. Órale. Me mando un saludo hasta España, sabe que lo aprecio mucho y lo quiero mucho. Entonces, él fue el que más influyó en mí para darme esos consejos al debutar. Órale. A ver, ¿y después qué pasó contigo, Josi? Platícanos, debutas, ¿y después qué pasa contigo, con tu carrera? Después de debutar, me mandan a préstamo a Tlaxcala. Tlaxcala fue cuando recién se formaba esa segunda división del grupo Pachuca. Me tocó salir a préstamo un año, en el cual llegamos, si no mal recuerdo, semifinal solamente, segunda división. Termina mi préstamo y regreso a Toluca. Regreso a Toluca. Regresé con segunda división de Toluca. Mi primer día de entrenamiento. Terminó el trabajo previo. Nos fuimos, me voy caminando hacia el vestidor y el primer equipo tenía un amistoso, si no mal recuerdo, contra Alebrijes, creo. Primera A. Y por mala suerte de un compañero, le tocó no tener muy buen partido. Entonces, me tocó pasar justo en el momento que iba saliendo Cardoso de la cancha. Ahí me volteé a ver y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, pues ya terminó mi préstamo y regresé, tengo un contrato. Y ya me dijo, hasta suerte tienes, me dice. Hasta suerte tienes, me dice. Mañana preséntate con primer equipo otra vez. Bueno. Y estuve dos años más ahí con el primer equipo. Solo jugué Copa, ya no me tocó jugar Liga. Solo me tocó jugar Copa MX. Calificamos semifinal. Nos tocó salir contra Chivas. En 2016 nos echó Chivas en la semifinal. Después de dos años, me toca volver a salir a préstamo a La Piedad. Ahí donde mi buen Tafoya es ídolo del pueblo. Llegué a préstamo a La Piedad. Estuve un año, un año préstamo, donde se hicieron cosas interesantes. Se llegó a la final. Se llegó a la final de segunda división. Bueno, lamentablemente perdimos contra Colima. Pero se hizo muy buen torneo, muy buena familia. Se formó ahí. Igual ahí saludos a todos mis compañeros. Al buen Justo, que yo creo que hasta Tafoya lo ha de extrañar. A Yair Real, yo creo que es el que más extraña a Tafoya. Y ya después de la piedad, pasaron ahí algunas cositas que me desanimaron un poco. Y decidí dejar de jugar fútbol profesional. Me fui a Estados Unidos, a talachar. Trabajar y después de tres años sin actividad. Ayer el buen Charlie trata de rescatarme. Órale, ahorita vamos a hablar. Pero yo qué bueno, no sabía. Ahorita van a platicarme de esa mancorna que hicieron en La Piedad, ¿eh? A ver, platicanos Tafoya. Pero bueno, antes de continuar, permítame, dejen darle voz a las personas que nos han estado dando sus comentarios, sus opiniones. AMS Conciencia dice, saludos al profe Josimar de parte de Paulina y la China a sus comadres. Profe Josi, mande un saludo a sus comadres, Paulina y China, de cariño. Ah, que lo estamos viendo. Comadres, comadres, un saludote, un fuerte abrazo. Son medio enfadosas esas comadres, no me dejan en paz. Ni porque ya no estoy en horas de trabajo. No, 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 un saludote, un abrazo. Ahí está. A mis niñas de Jardines Tonalá. Fuerte abrazo y gracias, gracias por compartir estos momentos conmigo. De parte del Charlie dice, mi honor, salúden mucho a estos grandes guerreros y mejores personas. Otro gran amigo, Jaime Ramírez, el flash, que estuvo también en Toluca, un jugadorazo. Dice, saludos, mi junior, y a tus invitados también. Ricardo Velázquez, el rica, dice, saludos, mi junior, a Josi Tafoya, disfruten de esta gran tertulia. Grandes jugadores y personas, el rica. Y lo que te había comentado, Daniel Gómez dice, salúdame a Josimar, mi junior. Te comentaba que fue mi alumna en Atlas Taquepaque. Todo una figura, el buen Dani. Una figura pública. Sí, no, no. Saludotes ahí a Dani. Fuerte abrazo y, como te repito, espero algún día me invite a verlo jugar, a ver si todavía trae algo en el morral. No, sí, no, y ahorita te preguntaba, andan las leyendas de Toluca y Balacara y anda con todo. Pero bueno, ahí está la voz de los participantes. Gracias, Tafoya, platícanos, a ver, todo este proceso, después de ahí de, cómo te fue en Veracruz, esa es, te tocó un proceso complejo, ¿no? En Veracruz. En Veracruz. Sí. Cuando me tocó en la sub-20 también bastante bien. Creo que estaba tranquilo y por ahí me querían en Liga de Ascenso, pero no sé qué pasó, no me dejaron salir. Era cuando todavía existía el famosísimo Pacto de Caballeros. Fui víctima, uno más, como varios de mis amigos, así que me mandan a la, el club me manda a su segunda, Veracruz, a Orizaba, al Vinegros. Entonces, yo no me quise quedar ahí, de alguna forma me agüité, ¿no?, de estar en primera y que te mandan a la segunda. Decidí irme a la segunda, a Zamora, ahí el Inge de Zamora me hace la invitación y pues yo creo que acepté porque estaba cerca de casa. Relativamente 40, 50 minutos. El Inge Palo, tipazo, la verdad, se portó bastante bien. Y ahí estuve dos, dos temporadas, dos años, con Real Zamora. Después de ahí fue ahí cuando coincidimos con mi amigo Yoshi en La Piedad. Estuvimos a punto de ser compañeros. Lástima que cocava muy caro. ¿Se cotizó Yoshi? No, es que es un jugador muy caro, entonces no le llegaron al precio. Estuve ahí, hice la temporada con ellos y todo, o sea, estábamos a 10 días ya de iniciar el torneo, 10 días ya. Y ya cuando el contrato, no, no firmé. No firmé, entonces, pues me regresé a Zamora. Me volví a regresar a Zamora y pues me los encontré en la liga ahí. Al revo de mi corazón, no me cambia nada. Y pues, nada, después de ahí me fui a Orizaba, seis meses, con el profe Charlie, Charlie Reynoso. Seis meses estuve ahí con Orizaba, que fue en el 2019. Ahí terminó en sí lo que fue lo profesional para mí. Estuve haciendo pisorías en Tampico. Ya estaba también. Pero una vez más. Y bueno, pues así pasa. Y creo que eso me ayudó a ver de otra forma que había vida, ¿no? Después del fútbol. Sí me aguité, sí me dio mucha tristeza, mucho sentimiento. Pero estoy feliz. Estoy feliz, la verdad. Y por lo que viví, por lo que pasé y por lo que aún sigo viviendo dentro del fútbol. A lo mejor ya no tanto en lo profesional, pero fuera seguimos jugando. Y seguimos disfrutando de la redonda, de la número cinco. Fíjense que eso es otra cuestión muy bien importante, ¿no? Y va, también volvemos al tema desde la formación. No se te enseña a hacer un proyecto aledaño a lo que es el fútbol. Y uno piensa que el fútbol vas a durar y vas a debutar y vas a estar siempre en primera división. Y realmente eso no es un porcentaje que se vaya a dar en todos los jugadores. Yo creo que, inclusive, es muy complejo que un jugador juegue hoy en día más de 10, 12 años en primera división. Y como a ustedes les tocó, no sé, yo tengo datos duros de que no es ustedes. Después de este proceso, es muy difícil dejar el fútbol. ¿Cómo fue ustedes, en ustedes, este proceso? Porque yo, mis estudios que he realizado encuestas, mucho jugador entra en crisis y en depresiones. Estoy hablando de jugadores que también fueron ídolos. Por ejemplo, hay una entrevista que le hace el profe Maturano a Dani Guzmán. Dani dice, después de que renunció por un berrinche que le hizo a los Martínez en Pachuca, dice, duré un año con depresión. ¿No? Entonces, ¿cómo fue esa etapa de decir al fútbol profesional, hasta aquí? Platíquenme los dos. Para mí fue algo muy duro, muy decepcionante por las formas. Sí fue de la noche a la mañana que dije, basta, no quiero saber nada más del fútbol. No solo en lo profesional, sino en todos los sentidos. No quería ver fútbol, no quería jugar ni en el barrio, no quería ni ver un balón. Terminé muy decepcionado, pero me costó trabajo, me costó trabajo el retomar ese buen gusto. Me olvidé completamente de mi persona, llegué a pesar hasta 120 kilos, o sea, estaba muy, muy abandonado. Hasta que, pues yo mismo dije, pues esto no le hago daño a nadie, sino a mí mismo, ¿no? Entonces dije, de verdad, aquí, hasta aquí llegó esto. Voy a ponerme bien, voy a tratar de hacer las cosas mejor y volver a jugar fútbol por amor, como lo hacía de niño, que me gustaba tanto. A volver a disfrutarlo, empecé a jugar fútbol de nuevo y yo creo que ahorita estoy en una etapa donde lo estoy disfrutando muchísimo, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha y con, como veo, hay muchos saludos de mis alumnos. Disfruto mucho el estar por fuera también, tratando de transmitir, de aportar un poco en los niños, en la juventud, que ojalá, ojalá y pueda, pueda aportar, pueda ayudar, poner un granito de arena ahí en, en ellos también. Mira, qué importante esa labor. Y tú te fue ya, ¿cómo, cómo fue esa situación? Ya lo platicaste, pero así más puntual, ¿cómo fue eso? Es decir, hasta aquí. La verdad, en mi persona no fue tanto, no me pegó tanto. Te digo, sí, fue un, una tristeza. Fue un golpe muy duro porque, prácticamente, un día lo tienes todo y otro día, nada. Un día estás arriba y otro día estás abajo. No, así es, así es esto y es la, es la verdad y es la realidad. Uno nunca sabe. Pero, no sé, lo, lo, lo asimilé, o más bien, no, no le perdí el gusto al fútbol. No le he perdido el gusto al fútbol. Así haya sido en tercera, en, en la escuelita, en primera, en liga de ascenso, en, en segunda, en, en, en el barrio. Me divierto, me divierto bastante, lo disfruto y, y quiero seguirlo, quiero seguirlo haciendo. Así que yo, la verdad, no, no te, no te puedo decir que, que yo dije, un hasta aquí, ya no quiero saber nada, no, al contrario. Yo dije, hay, hay vida después del fútbol y, y, y yo jugaba por, por pasión, por gusto. Créeme que mi primer sueldo en liga de ascenso era muy, muy, muy bajo. Y me alcanzaba bastante bien, eh. O sea, créeme que era muy feliz, era muy, muy, muy feliz. Así que... Eso es lo importante, ¿no? Haces lo que te guste y, aparte, te están pagando, eso es algo sumamente satisfactorio, ¿no? Para el ser humano. Claro. Así es. Oye, muchachos, y, a ver, platiquenme hoy en día, Hay un proyecto de un gran amigo, le mandamos un fuerte saludo, Carlos Mendoza, conocido como el Charlie. Traen ahí un proyecto con la Asociación de Futbolistas Mexicanos. ¿Cómo se enrolan ahí con Charlie, con la asociación? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están en este proyecto con Charlie? ¿Cómo llegan ahí a este proyecto? Yo sí. Yo llegué por medio del buen Daniel Gómez, muy amigo de mi papá, también mío. Yo tenía mucho tiempo que no tenía contacto con él. Y ahí me imagino alguna charla, mi papá y él. Le preguntó por mí, le comentó que yo ya no estaba haciendo nada referente al fútbol. Y le dijo, dile que me llame para hablar con el buen Charlie, para que vaya ahí a la asociación. Me comentó, yo primero dije, no, ya no, ya no estoy para. Por ahí mi papá platicó conmigo, me sigue apoyando bastante. Y dije, pues, ¿por qué no? Diría el chicharito. Dije, ¿por qué no? Entonces vamos a intentarlo una vez más. Dije, y ver qué sale. Voy a la asociación ahí con Charlie, profe rica y parra, preparador físico, el buen doc. Y desde el primer día que llegué, excelentes profesionales, pero mucho mejor personas todos. Desde el primer día me trataron, me recibieron como lo que soy, como una persona. Y me sentí muy cómodo, me sentí muy a gusto. Empecé a ver el tipo de compañeros que tenía. Cada vez llegaban más y no llegaba cantidad, sino calidad. Y cuando vi que llegó Tafoya, dije, me quedo. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Entonces, no, es un proyecto muy, muy interesante, donde los profes están muy bien preparados. Nos preparan día con día, tanto físico, técnico, tácticamente, para estar en el mejor punto posible. Y hacen un extraordinario trabajo con nosotros. Estoy muy contento, estoy muy contento. Espero no durar mucho. Espero que por ahí salga alguna opción. Pero estoy muy contento con lo que me ha ofrecido la asociación a mi persona. Muy bien. Tafoya, ¿cómo llegaste hoy con el profe Charlie? Fue por ahí 2018, cuando la primera vez fui, creo, hace dos, tres años. Fue por un jugador que se llamaba el buen dedos, Marco de León. Fue el que me invitó. A él lo conocí jugando en el barrio. Y de ahí me hizo la invitación cuando me quedé por ahí sin jugar un semestre. Y sí, sí me convenció, me gustó. Porque, como te digo, no me gusta dejar de entrenar, me gusta estar preparado. Entonces, acudí ahí con el profe Charlie. Y me recibió de la mejor manera. En cuanto llegué por ahí tuvimos un partido amistoso contra Chivas. Sub-17 creo que era. Los chavos ahí en Verde Valle. Y bastante bien. De ahí convencí al profe Charlie, ¿no? Y gracias a Dios hemos llevado una bonita amistad. Entonces, si pasa el profesor, ya sabe. Lo estima mucho y aquí estamos. Creo que la verdad es un proyecto bastante bueno para todos nosotros, todos los jugadores que en su momento fuimos profesionales y que por alguna u otra razón dejamos de jugar o de tener equipo para que los chavos, los jóvenes, los chavos y no tan chavos estén en ritmo, ¿no? Por una oportunidad y busquen seguir jugando profesionalmente. Creo que es un proyecto bastante bueno este de la asociación y espero que siga para que los chavos no dejen, no abandonen el sueño y la oportunidad está ahí. Uno nunca sabe cuándo le puede tocar. Y han salido jugadores que han estado y que ahorita están jugando. En el caso del Mago de Robles y algunos otros por mencionar. Entonces, creo que es muy importante. Aparte, como por ahí dice mi amigo, yo sí que él llevó por ahí con un poco de peso y ahorita ya lo ves haciendo en forma. Creo que hasta personalmente está bien para uno, ¿no? Yo me incluyo también por ahí. Llegué de Estados Unidos igual con un poco de sobrepeso, pero ya el profesor Parra ahí físicamente ya nos tienen al cien. Sí, creo que fíjense que esta situación que ustedes están viviendo es sumamente importante porque años atrás te quedabas sin equipo, te ibas a donde tú pudieras, como tú pudieras, solo, sin alguien que te orientara en aspectos físicos, técnicos, tácticos y sobre todo también en la cuestión de salud porque cuentan con médico, ¿no? Entonces, este proyecto que está haciendo la Asociación de Futbolistas Profesionales de México es un proyecto muy padre y muy bonito y en el cual vale la pena hacer énfasis y cómo no nombrar la mancuerna que están realizando tanto Carlos Mendoza, el profe Charly, como el profe Enrique Velázquez, junto con Parra en el área de la preparación física. Y es como si estuvieran en un equipo ya ustedes profesional entrenando. Yo estuve toda una semana ya con ustedes y la verdad fue muy gratificante verlo porque se vuelven a impregnar, se vuelven a motivar, vuelven a estar en una etapa de exigirse ustedes mismos, de ponerle mucho empeño aún en este proceso de que ya a lo mejor es complejo volver a agarrar un equipo profesional, pero estás activo y no sabes, a lo mejor hay alguien que te ve y andas bien físicamente y te pueden volver a activar. Entonces, creo que esta labor que está haciendo la asociación, y no nomás ahí en Guadalajara, creo que tienen otros tres campos que están llevando este tipo de actividades y como ustedes lo han mencionado, vale la pena decir, cuentan con todo el apoyo, les dan los uniformes para que ustedes entrenen, el equipamiento que se tiene para el gimnasio y las áreas, creo que es algo sumamente importante para que ustedes se puedan desempeñar como si estuvieran entrenando otra vez a nivel profesional, Jossi, ¿cómo ves? No, bien, bien, como lo dices, ahora sí que no nos falta nada, estamos muy bien equipados, estamos muy bien preparados, tanto el área médica, preparación física y técnico y auxiliar, el nivel que cada vez se va mostrando con mis compañeros, cada vez es mejor, me atrevería a decir que es de expansión, de primera división ya, el nivel, el ritmo que tenemos ahorita, y se han hecho cosas muy importantes, ahí como lo menciona ahí mi buen amigo Tafoya, físicamente ahí Buen Parra nos tiene volando, nos tiene volando, yo recuerdo el primer día que llegué, el uniforme no me quedaba, el primer pique yo ya no quería saber más, y ahorita ya muy diferente todo, gracias al buen trabajo que se ha hecho con mi profesor. Sí, así es, dejen tomar otra vez la palabra, les mandan muchos saludos, Juan Pablo, DGM, Taco, Luzero Magaña, Alan Díaz, Claudia Arangel, Luzero Magaña, el gran Mau Gómez, otro gran amigo que estuvo en Toluca y campeón con tecos, María del Rosario Muñoz, Luzero Magaña, y Alberto Reynoso, otro gran amigo, les mandan muchos saludos a ustedes jóvenes, pues una gran tertulia, un gran proceso, y ahora qué viene para ustedes muchachos, qué hay de proyecto hoy en día. Pues, por lo pronto, seguir en la asociación, esperar que salga algo para nosotros, y no, continuar, como dice ahí, cuenta folla, hay vida después del fútbol, por ahí tenemos, tengo un proyecto junto con mi esposa, ella es fisioterapeuta, tenemos un consultorio, rehabilitación física, que queremos que crezca y se convierta en clínica de rehabilitación, yo estoy trabajando en la escuela, del otro lado, Jardines Tónalá, ahí con los niños, muy buen proyecto, y con Carlos, hay una tercera división, tercera premier, se han hecho, se hacen cosas muy importantes con los chavos, buenos patrocinadores, hay cosas muy importantes, donde apoyan mucho a la juventud, tú sabes que hoy en día todas las terceras son de 3000 del registro, y tanto mensual, y tanto esto, y tanto el otro, y acá tuve la fortuna de llegar a, con un equipo de trabajo muy importante, donde, donde buscan el bien para los chavos, no les cobran nada, bueno, se les cobra su registro, 200 pesos, este, por ahí apoyan con su transporte, pero hasta ahí, entonces, me, me gustan, y me interesa seguir formando parte de ese, de ese proyecto, a menos que, que salga por ahí algo en lo futbolístico, pero por lo pronto es lo, es lo que, lo que tengo en mente. Muy bien, y tú te fue ya, ¿qué hay, qué hay ahorita en este proyecto ya? Bueno, pues ahí el profe Chale ya ves como me tiene categorizado, ¿no? Que voy a, a entrenar nada más para, para estar jugando, pero pues, igual, con la ilusión, por ahí, no sabemos si se presenta alguna oportunidad, eh, igual, yo me preparo para, voy a muchos torneos de Estados Unidos, torneos, amateurs, pero, que en realidad son, semiprofesionales, ¿por qué? Porque, prácticamente va puro jugador profesional, ex profesional, profesional y profesionales, es un, muy buen nivel el que hay, y en el que, exigen, así en la competencia, entonces, eh, seguir preparándonos ahí en la asociación, seguir metiéndole, y, pues, nada, seguir divirtiéndome, y seguir disfrutando de este hermoso, deporte que es el fútbol. así es, es importante, oigan, y, pues, es un tema que no podemos dejar pasar, ¿qué opinan de la final que se empieza mañana el partido de ida entre León y Atlas? ¿cuál es su punto de vista y, y si tienen algún favorito? yo creo que va a ser un muy buen espectáculo desde la tribuna hasta la cancha, es un partido que me llama mucho por, por el Atlas, un equipo que, no le voy al Atlas, pero, siempre me ha gustado por la afición, siempre me ha llamado mucho la atención su afición, y, yo creo que después de 70 años, de no, no, no poder pegarle ahí al campeonato, me gustaría ver campeón al Atlas. Órale, ¿en ti, yo sí? No, no le voy a tapar ni uno a los dos, en sí, ya no tengo un equipo así favorito, ya soy seguidor al, al buen fútbol, creo que, Atlas, muy bien, físicamente, están muy bien preparados, creo que es lo que, lo que mejor hacen, correr, se defienden bien, son muy intensos los chavos, ahora sí que de, su, ¿cómo se le puede decir? Desde las fuerzas básicas, ¿no? Ya ves cómo son Atlas, creo que ahora, así están en primera división, la verdad que, las está dando, y León, pues juega muy bien al fútbol, tiene muchos jugadores de mucha calidad, va a ser un buen partido, como dice Yoshi, la verdad que, que, que así lo esperamos todos, ¿no? que sea, que sea, que sea vistoso, para la, para la afición, entonces, creo que, va a ser un bonito encuentro, los dos, y pues, que gane el mejor, que gane el buen fútbol. Yo creo que eso, a lo que nos gusta, al buen fútbol, es lo que más pedimos, ¿no? Que de campeón, quien quede, creo que, ambos equipos, han hecho méritos, y han llegado ahí, con argumentos, muy sólidos, y pues bueno, como ustedes lo dicen, yo creo que, en lo particular, el padre jugó en Atlas, aunque haya jugado en Atlas, yo realmente, la balanza la tengo inclinada, a los dos equipos, pero creo que, que va a ser, independientemente, de, de quien gane, un partido, de, de mucha entrega, los equipos, creo que, en lo particular, me gusta más, León se me hace más completo, defiende muy bien, y ataca también muy bien, Atlas defiende bien, pero creo que tiene áreas de oportunidad, en el ataque, y eso, para mí, es una fortaleza mayor, para, para León, pero ojalá, y gane el mejor, como ustedes dos bien dicen, ¿no? A mí me gustaría que ganara, el Atlas, porque, tengo ahí un ex compañero, que es Julio Fuch, la verdad, digo, fuimos compañeros, ahí en Veracruz, entonces, siempre uno les desea lo mejor, a los, a los compañeros, y como tal, igual, el curso azul, fue campeón, en el torneo pasado, que me gustó mucho, porque la gente, los aficionados, sufren bastante, ahora quiero que, que el Atlas sea campeón, por favor, por el amor de Dios, ya que les den una alegría. Sí, no, 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 oye, hablando de eso, yo veo todavía, bajo tu mejor opinión, creo que, vale ser, enfatista, que, Fuch, tuvo una lesión muy grave, hace seis meses, y que el nivel, que está mostrando ahorita, ojo, es muy bueno, y que realmente, ha hecho un gran esfuerzo, porque, sí lo de, lo ha demeritado un poco, creo yo, esa lesión, pero, aún así, se ha conservado, y anda en gran nivel, Fuch. Muy, muy bueno, yo lo tuve, como compañero, muy, muy bueno, y como persona, mucho mejor, creeme que, tipo callado, serio, trabaja, entonces, yo, yo, para mí, él es de los mejores nueves, que tiene en la liga, en su posición, es muy, muy bueno, muy, muy bueno, va muy bien por arriba, es goleador, es un killer, entonces, no perdona, para mí, es, es uno de los mejores nueves, nueves que tiene en la liga. Oye, Tapoya, ahí te tocó con él, un campeonato de Copa, con Veracruz. Sí, así es, ahí estuvimos, sí, contra Necaxa. ¿Tuviste la oportunidad de participar? En la final, no, en la final, no, no, no tuve la oportunidad, partidos anteriores, sí. ¿Quién fue el entrenador, el cabezón Luna, todavía, o no? No, estaba el maestro Reynoso. Reynoso, uy, muy complejo, ¿no? El profe, todo. Sí, sí, sí. Todo un espectáculo, todo un espectáculo que nos conocemos. Sí, sí, claro. La verdad, nos fue bien con él, nos fue bastante bien. Ganamos la Copa, y entramos dos temporadas seguidas a Liguilla. En la primera nos eliminó Querétaro, cuando estaba Ronaldinho. y en la segunda nos eliminó Pumas, cuando perdieron la final contra Tigres. Creo que fueron dos temporadas bastante buenas para, para el equipo de Veracruz. Era cuando solamente había cinco extranjeros, que en su momento fue cuando llegó Fudge, Peñalba, Meneses, Juan Albín, y el que quito Villalba. Nada más, eran los cinco extranjeros que se podían, en su momento. Pues mira, qué grandes experiencias, qué grandes detalles, y pues ojalá, y quede campeón Fudge, por ser tu amigo, y la verdad, yo veo que otras personas que son aficionados de otros clubes, se están aliando con el Atlas, así como que se están compadeciendo de la afición, eso es mi pensar, pero así como que, porque ya queda el Atlas, no sé, eso es lo que yo, eso es mi sentir, pero gente se, 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 la balanza por cuestiones sentimentales, pide que quede el Atlas campeón, ese es mi, mi punto de vista, eh, que he observado en redes sociales. Ya les toca. Sí, sí, la verdad que sí, ojalá, la verdad, y luego muchos se quejan por los precios de, de los boletos, tuvieron 70 años para, para ahorrar para un boleto, y ahora se están quejando para ver una final. Aprovecho porque, se van a dar otros 22 años, de la final, más vale, ¿no? Que le inviertan y que asistan a, a, a llenar el Estadio Jalisco, que fue, era el Estadio de mis sueños, el Estadio Jalisco. Sí, uno de los más bonitos, la verdad, tienes razón, pues tienes razón, yo creo que, que va a ser una gran final, y esperemos que, que gane, sobre todo, el fútbol, y que las aficiones, se diviertan independientemente, de, del resultado favorable, desfavorable, para el equipo que ellos le van, ¿no? Muchachos, ¿algo más que quieran agregar, esta gran tertulia? No, nada, Junior, muchas gracias, por, por el espacio, por la invitación, y un, un, un momento muy agradable, y, mandar muchos saludos, ahí a, a, a mis niños, que están ahí, pendientes, este, un saludo muy grande, ahí a todos, Lucero, Michelle, Osvaldo, La China, Paulina, ahí sin que se me escape alguno, este, fuerte abrazo, a todos Jardines Tonalá, y, muchas gracias, Junior. Al contrario, no, mira, tienes todo un equipo que está detrás de ti apoyándote y echándote porras. Gracias, gracias. De nada, Tafoya, ¿algo más que nos quieras agregar? Agradecer, 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 agradecerte a ti, Junior, por la invitación, y me quedo con estos, con estos momentos, son los que más disfruto, y pues siempre estamos para, para aportar, para apoyar, y, y pues, nada, a seguir, a seguir dándole y, invitarlos a que, si se quedaron sin jugar, así están en la asociación, que no se desanimen, y que luchen por sus sueños, hasta que las piernitas les den, y hasta que, el alma, así que, agradecido contigo, y con, con los profes, así que, muy contento, y, aquí estamos a la orden. Al contrario, el agradecido soy yo, un honor, y pues vaya, tenerlos aquí, va a ser la primera de muchas entrevistas más, ya lo verán, y pues agradecerles, al contrario, el agradecido soy yo, y que pues, va a ser la primera de, de otras tantas más, ya lo verán, les mando un fuerte abrazo, y pues de verdad, muy agradecido, y estamos en contacto, y nada más decirles, que, si este, contenido, de este proyecto tertuliano, deportivo, es de su agrado, pues se suscriban, para que cada vez más, vaya la gente, enterándose, y que ustedes, son la gente importante, y que le dan ese sabor, con sus vivencias, con sus anécdotas, y con sus experiencias, comparten, para que muchos niños, que los ven, vean, vean cómo es el fútbol, realmente, y cómo lo viven, muchos jugadores, como ustedes, que estuvieron en la gran carpa, del nivel profesional, pues jóvenes, un abrazo, gracias a todos, los que nos hicieron, el favor de, de acompañarnos, y a todos, los que también participaron, de verdad, muy agradecidos, y de verdad, una tertulia fantástica, como las, todas las tertulias, que tenemos, gracias jóvenes, que tengan, una excelente noche, gracias, gracias Junior, igualmente, buenas noches, hasta luego, hasta mañana, mañana, que estén bien, gracias, gracias, la puerta,